Espero que estemos equivocados. Lo bueno es que están advertidas. Que iba a estar todo el día con mi mamá viendo lo de su cambio de luz. Ojalá ella esté aquí. Aquí nos reservamos el derecho de admisión. Y como puedes ver, no eres bienvenido. ¿Cómo la ves? No quiero nada que venga de este... Aquí estamos para ayudar a Ezequiel. Y si él no quiere que se lave el coche de Oscar, no se lava y... ¿Lavar mi coche? O Joana o Ezequiel. Ya te dijo, Ezequiel, que aquí no te queremos. Ya, Patricia, ya déjalo. Sí, sí, Patricia. Déjalo, no vale la pena. Aquí puedes pagar millones. Pero como que te comento que nadie se va a atrever a lavar mi coche, tío. Ay, solo porque te... Vaya a ser infeliz contigo, ¿eh? Para chambear ahí en el club y pues... Pues me tengo que ir a cambiar, de modo que vaya así, todo así, ¿no? Bueno, sí, es bien, es bien. Nos pasamos. El taxi. Yo no me voy con mamá. Vamos. Yo no me voy con mamá. Vamos. Vamos. Gracias.